Gracias. Good evening, Karen, Silvia, Alejandra, Sandy, and Marjorie. Thank you so much for being on time. How are you? Perfect. How are you, Marjorie? How was your day? Good. Nice. Nice to hear that. I'm sorry I was dropping kind of technical issues here, but we are ready now. Okay, Kenya, I'm reading your message, so that's okay. Okay, Kenya, thank you so much for letting us know. Take your time and let us know whenever you're ready. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, here we have the, the, I'm sorry, I'm still writing in now. Yeah, we have, we are having issues with so many of us, but we are ready. So, um, just couldn't, just couldn't, it's okay. It's okay. It's okay. Now, um, this is the guide for our section number three week. We are going to be starting with this one. This is for Friday, remember, and, uh, this first, um, page that we will cover, as you can see, is from the material that we download from the platform. And here we have different departments of, uh, the most common, uh, departments in a company. So we have production, research and development, purchasing, marketing, human resources, management, accounting, and finance. Can you mention some other, uh, departments in your company maybe that are not in this list? Okay, so yes, those are the most common and our exercise here. So we have a, uh, the third, it's quite simple. We need to match the definitions. Well, the, the concept with the definition of the word, the name of the departments with exactly what they do. So we have, remember, and you can repeat at home, production. Research and development. Purchasing. Purchasing. Human Resources Management. Human Resources Management. Human Resources Management. Accounting and Finance. Human Resources Management. The Human Resources Management is quite long. So, most of the people just say HR. And that's it. Okay, here we have, uh, the activities that they perform each of these departments. So, you can start matching the easiest one. For example, purchasing. Let's read all the activities. And then we say, first one, research and identify what customers want and need at the right place. Recruit, select, and train new employees for the right job in the right company. Keep the financial record of transactions involving monetary inflow and outflow. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Develop, design new or improve existing products or processes. Buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Do you have any questions about vocabulary or maybe a couple of new words here? Research, la primera palabra en la primera linea. What's the means? Research. 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 Research, uh-huh, es investigar. 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 Uh-huh. Customer. Customer. Customer is the same as client. Client, customer, cliente. Client. Client. Uh-huh. Recruit. Reclutar. Okay. Uh-huh. 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 What's up. This is a medical? I'm sure, um, loud pronunciation's making the word. Uh-huh. Uh-huh. We're brand-of... the language that they expect to, uh-huh. o sea estamos después de research development development no la que está después de mío en la oración está en esta línea donde están los departamentos o en las actividades en las actividades y a la uno, dos la tres la segunda la dos y a través de nuevos empleados empleados se produce empleados 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 ok, thank you ok any other new word de la profesión de purchasing no sé qué purchasing ese es el que íbamos a hacer por ejemplo purchasing the activities that they do so with number three it should be number three is here purchasing buy and acquire raw materials production equipment etc for the use of the organization so what department is this purchasing if they buy materials what is the department in charge of buying materials for the company or the organization nobody la tres comp ajá entonces purchasing es compras el departamento de compras entonces las actividades que hace este departamento son las que están acá ok así es como van a seguir en el ejercicio el departamento número tres es el departamento que se conoce en inglés es como purchasing nosotros lo conocemos como departamento de compras que actividades hacen esas que están acá comprar y adquirir materia prima equipo de producción etc para el uso de la organización les voy a dar tiempo para que sigan con los demás y luego los revisamos ok gracias Gracias. 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 Finished? Finished. 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 Okay. So what do you have for number one, production? What are the activities that the production department perform? Developing new or improvised existing production or process? Production? Is control and supervise the production? Excellent. That is the correct machine here. Production department. They control and supervise the production workforce and inventory. Research and development. That is the correct number two. That is the correct number two. Correct Sylvia. Develop, design new or improve existing products or processes. Correct. And number four, the marketing? Research and identify. Identify. Identify? Identify. 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 What customers. What customers want and need at the right place. Excellent. Very well. That's well done, Marjorie. Thank you so much. And number five, human resource management. Require, select, and try new employers. Employers? Right. How in the company? For the right job? Job. 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 Excellent Sylvia. Job. And finally, number six, accounting and finance. Keep the financial record of transactions involving monetary inflow and outflow. Okay, so we completed this exercise for this. Now, this is like introducing the section number three with the material we will be, we'll continue talking about our daily activities job, talking about simple presence. And we're going to introduce now the, sorry, WH questions. What questions? Eh, qué son las WH questions? Son las preguntas de las que ya medio habíamos hablado un poquito anteriormente, ¿Verdad? Por eh, algunos tenían preguntas, tal vez son cosas que, que han quedado por ahí. Eh, entonces, ah, se llaman así, bueno, WH words. Estas son las que van a ir al principio de este tipo de preguntas y se las llaman WH words. De alguna manera llevan una W y una H. Aquí les puse esa ilustración en donde pueden ver ustedes que están algunas WH words que se utilizan y está también el significado. Tenemos WHAT cuando queramos saber qué, ¿verdad? WHAT se utiliza para saber qué o para preguntar sobre cosas también. WHAT, WHERE, ¿Dónde? Ahí está WHERE, ¿Dónde? Lo vamos a utilizar para preguntar sobre lugar. WHERE, let's see, and then we have WHEN. WHEN is to ask about TIME. TIME, para preguntar ¿Cuándo? WHY, vamos a utilizar cuando queramos saber la razón, el por qué. WHY, usualmente cuando la pregunta es WHY, la respuesta inicia con BECAUSE. Aquí se los pueden poner en el chat. Ahí está en el chat, BECAUSE. Entonces, el BECAUSE también significa por qué, pero ya es el por qué que va unido, ¿verdad? Es para explicar la razón, el por qué. HOW es cómo, de qué manera. ¿De cómo, de qué manera es HOW? WHOM es para preguntar ¿A quién? A quién es, puede ser que sea para pertenencia, a quién pertenece algo, a quién, etc. A quién sea el objeto, ¿verdad? That is WHOM. Y luego tenemos WHOS. WHOS es de quién, cuando queremos saber a quién pertenece algo. Then we have WHICH, cuando tenemos que escoger, ¿verdad? Cuando hay opciones y queremos saber cuál. That is WHICH. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quieres preguntas hasta acá? No, teacher. Ok. So, we can continue. Si ustedes fijan aquí, yo les incluí esta imagen porque está bien seccionado. Ahí está dividido cada parte de la WH questions. A veces es muy útil trabajar con las estructuras, ¿verdad? Para cuando necesitamos nosotros armar nuestras preguntas, etc. Ahí, como pueden ver, está la estructura, present simple questions. Recuerden que hay dos tipos de preguntas. Anteriormente, estuvimos practicando las yes, no questions. En las que la respuesta puede ser corta con un sí o con un no. Yes or no. Y esas inician con el verbo auxiliar, conocido como helping, el do o el does. Luego va el sujeto, luego el verbo y pues algún complemento en caso de que exista, ¿verdad? Y pueden ver aquí, por ejemplo, si yo quiero saber si tú trabajas, la pregunta empezaría desde aquí, ¿verdad? Pues es una pregunta de yes, no questions, que era lo que estábamos practicando. Do you work? Sería la pregunta. Mira, aquí está el do, luego el sujeto y luego el work. ¿Tú trabajas? Ya habíamos hecho esta pregunta. ¿Tú trabajas? Do you work? Respondemos, yes, I do. Okay, yes, I do. Ahora, si yo quiero saber a dónde, a dónde tú trabajas, solo le agrego where. Esta, where do you work? Where do you work? Y ahí sí ya no puedo contestar sí o no, tengo que dar esa información. Where do you work? I work at home. I work from home. Okay. Y estos ejemplos se los hago para que vean que es básicamente la misma estructura que hemos estado practicando, solamente que antes lleva una WH word, una palabra de pregunta o una palabra WH question. Y pues seguimos con la regla, ¿verdad? Que si el sujeto es I, you, we o they, el auxiliar que se utiliza es do. Si es una persona tercera singular, key, she, it, el auxiliar que usamos es does. Por ejemplo, quiero saber a dónde trabaja ella. Entonces sería where does she work? Okay. So that's pretty simple. Do you have any questions? No questions? You know, teacher, don't you need to. Okay, muy bien. Entonces, siguiendo con el material de la plataforma, ya que nos detuvimos un poquito acá, haciendo una pausa para refrescar y explicar un poco más, tenemos acá las information questions y posibles respuestas. Ya que sabemos cómo va la estructura, pues aquí solo vamos a leer para ver lo de la pronunciación, ¿verdad? Y ustedes pueden repetir en casa. Voy a tratar de leerlo lo más claro y despacio posible. What do I do? I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meeting? When do we go to meeting? We go to meeting two times a week. Ahí es a week. Sign la T, oyen. A week. How do they plan the marketing? How do they plan the marketing? They investigate the customer's need. They investigate the customer's need. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Ya que practicamos un poquito de pronunciación acá, ¿tienen alguna pregunta, vocabulario? Maybe pronunciación. ¿Tienen alguna pregunta, vocabulario? Sí, sí. Tischer vuelve a leer la última. La respuesta de la última. I take breakfast at 8 a.m. I take breakfast at 8 a.m. Ok, aquí tenemos que escribir las preguntas Create questions based on the answers Tenemos la primera respuesta acá que nos dice I have to write a report about the production every Friday Entonces me está diciendo que tienes que escribir un reporte acerca de la producción cada viernes Entonces la pregunta podría ser ¿Qué? Podría ser ¿Qué tienes que hacer los viernes? O ¿Qué haces los viernes? Y recuerdo acá la pregunta acá sería ¿Qué? Ok, entonces escribo primero la palabra de pregunta la que sería what luego el auxiliar luego el sujeto luego el verbo y luego el complemento Entonces empiezo a escribir la pregunta empezando con what luego luego va el auxiliar do porque el sujeto es you what do you y le puedo poner el have what do you have to do or simplemente que haces los viernes ¿Verdad? Entonces si la pregunta es ¿Qué haces? Entonces necesito el verbo hacer entonces ahí escribo do porque es hacer recuerden que él significa hacer y también se utiliza como auxiliar siendo nada más indicador de presente y de tipo de persona no tiene significado cuando es auxiliar Entonces ¿Qué haces los viernes? On Friday Puedo dejarla así ¿Qué haces los viernes? What do you do on Fridays? I have to write a report about the production every Friday Porque si no tengo que ponerle otra vez What do you have to Tengo que ponerle el have to para separar de lo del do ¿Verdad? Porque have es verbo también ¿Qué tienes que hacer? What do you have to do también lo podría hacer What do you have to do on Fridays? Sí Tengo la pregunta ¿Qué es lo que tienes que hacer los viernes? I have to write a report about the production every Friday Ok Les voy a dar tiempo para que escriban las cuatro preguntas restantes que se han no sé qué le dan a las las de las 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 Gracias. 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 Okay. Volunteer for number two. And the answer is, I work in the blue building. Um, what area do you work? Excellent, Rosemary. That would be, where do you work? Excellent. Where do you work? Number three. Okay. What time do you take with us? Okay, Sayuri, I heard what time? Mm-hmm. Today? Let's talk work. What time? 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 What time do you and Maria start working? Excellent. What time do you and Maria? What time do you and Maria? Excellent. Thank you so much. What time do you and Maria start working? Next, number four. Number four. Nobody has number four? Teacher, how do they plan the working, the marketing? No sé si sería correcto así, teacher. How do they? I say Maria, ¿verdad? How do they plan the marketing? Excellent. Or sería how do you, creo, en vez de they? How do you plan the marketing? ¿Por qué contestamos o la respuesta que tenemos ahí dice we? Como que digo nosotros. Nosotros diseñamos y otros crean el producto nuevo. Entonces, le preguntaron a ustedes, ¿verdad? How do you plan the marketing? ¿Cómo planean ustedes el marketing? Ah, nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Muy bien, muy bien, es una buena posibilidad de respuesta. ¿Alguien más tiene algo diferente que quisiera chequear o estamos bien? Tienen algo similar. Bien, entonces pasamos, ¿sí? Yo intenté, pero creo que no está correcta, porque yo lo hice con Who. Ah. ¿Quién diseña y crea el nuevo producto? Algo así. Según. ¿Cómo es la pregunta? Ok, empezamos con Who, me dijo, ¿verdad? Sí, empecé con Who, pero me falta... Si Who, Who is... No sé si está bien. Who is creating new design product? No sé. ¿Quién diseña y crea el nuevo producto? Quería poner quién diseña o quién crea y diseña el nuevo producto. Yes. Yes, esa es otra posibilidad, que lo hagan así. Who creates and designs a new product. Y con el Who, gramaticalmente, con el Who no se utiliza auxiliar. Entonces, eso nos queda como... Es una excepción. Con todas las WH words, cuando se pregunta con Who, no lleva auxiliar por la razón de que al preguntar quién, también puede ser quiénes. Puede ser quién o puede ser quiénes. Entonces, no es como algo definido el pronombre que yo pueda usar. El sujeto no está definido si es singular, si es plural. Entonces, por eso con Who no se utiliza el auxiliar. Así es que algo así quedaría lo que María nos estaba comentando. Y si utilizó el auxiliar, María, pues qué bueno que lo trajo acá a su ejemplo para explicarles esa excepción, ¿verdad? Con la palabra Who. Esa no lleva auxiliar. Es la única que no lleva auxiliar por el motivo que ya les expliqué. Muy bien, María, gracias por su participación. Y entonces, en este caso, como nos lleva auxiliar, se le agrega la S al verbo. Ajá. Se la puede dejar así o lo puede dejar normal, sin S. Y de ambas formas se comprende como correcto. Ah, ok. Entonces, el is estaría de más, ¿verdad? Porque yo no le encontraba decir who do. Entonces, no le puse do, sino que is. Is porque tenemos el verbo crear y diseñar. Entonces, al haber otro verbo ahí, no los combinamos con el is. Porque eso ya es igual que lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? O sea, también las preguntas WH question con el verbo be, no llevan el auxiliar do, ni el das, ni otro verbo. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar, ¿quién es tu hermano? Who is your brother? No uso do ahí, ni otro verbo que no sea hacer o estar. ¿Quién es? Who is your brother? ¿Quién es tu jefe? Who is your boss? Entonces, es igual, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Tienen su espacio aparte el verbo to be también con las WH questions. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, pasamos a la cinco. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflow. ¿Nadie llegó a las cinco? Yo, teacher, pero no sé si estará bien así. Veamos. ¿Por qué es la reunión? Where and why is the meeting? Está bien, why is the meeting? Porque es la reunión, why is the meeting? Pero estamos utilizando la estructura con el verbo cero estar. Ah, ok. Pero está correcta si estuviéramos con el cero estar. The meeting, pero la respuesta sería, la respuesta también debería de llevar el verbo be y decir, la meeting es por tal y tal razón. The meeting is because we need to check some reports. That is the reason. Esa es la razón de la meeting. ¿Alguna otra opción? ¿Podría ser, teacher, when today talk about the meeting? No sé si estará bien. ¿Qué es que when es para preguntar cuándo? Bueno. Ajá. Tenemos que empezar con why, porque está en la respuesta, está explicando la razón de la reunión. Dice because, porque tenemos que hablar. Entonces empezamos con why. ¿Qué sigue después de esa palabra? Después del why? Do. Do. Excellent. Luego, el sujeto que sería. They. 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 Why do they? Have a meeting. Have a meeting. Excelente. ¿Por qué tienen ellos una reunión? ¿Por qué tienen ellos una reunión? Why do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about the inflow and outflow. ¿Qué? No estuvo tan difícil, ¿verdad? Probablemente. Un poco, sí. ¿Listo? Sí, probablemente un poquito. Pero vamos a seguir practicando y aquí hay mucha práctica. Así es que, por eso sí, no vamos a padecer por práctica. Y esto, como les digo, es práctica y lo han estado haciendo muy bien. Ya agarraron bastante. Y vamos sumándole un poquito, ¿verdad? Y repasando lo anterior. Esta conversación es también tomada del material para que, pues, ahí se dan cuenta que siempre estamos hablando temas relacionados a lo que nos piden en la plataforma. Esta no hay audio, pero la voy a leer lo más despacio posible para que ustedes puedan repetir en casa si ustedes gustan esta conversación. Quiero ver Kevin and Albert. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? Silenciar. Y pueden repetir, claro. Pero para evitar los retrasos que a veces hay en internet a unos se les oye cortado, a otros más rápido y a otros más lento. Entonces, esa es la razón. Pero pueden repetir y luego si sienten alguna palabra que se quedaron o no le entienden bien la pronunciación, podemos repetirla. Ok. ¿Qué tenemos que hacer en la semana? Ok. I just check the production for the new product and write a report about it. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? ¿Por qué? ¿Por qué? What does Mr. Rees have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday or when does he have free time? Okay. Do we have any questions about this conversation? No. 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 Again, we can start. ¿Qué tienes que hacer en el día de hoy? Solo chequear el productor para el nuevo producto y escribir un reporte sobre el video. ¿Por qué? Porque necesito alguien para moverme sus bolsas. ¿Puedes hacerle a mí y a mi padre? ¿Qué es lo que es? ¿Qué tiene que hacer en el día de hoy? No sé, no sé, no sé. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tiene que terminar el día de hoy? ¿O cuando tiene tiempo libre? ¿Qué es lo que hace? Ok, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Solo una palabra, la palabra favor. Favor. Sé que a veces se nos cruza un poquito el español porque se escribe igual incluso, pero recuerden, es favor. Favor. And we have a... ¿Sí? Move some boxes. ¿Cómo se pronuncia? Move some boxes. Boxes. Algunas cajas. Move some boxes. Larisa. A volunteer to practice with Larisa. We need a volunteer to practice with Larisa. Arlene, thank you so much. Ok, Larisa, you can start. Ok. What do you have to do on Thursday? I just shut the production for the new product and write a report about the white. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Chris have to... have to do that day? I have no... sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Sure. Okay, excellent. Thank you so much for your participation. Now, the next exercise that we have here is pretty simple. We just need to... select the correct word, the ones that we have in volts. And then... after we select the correct auxiliary, we have to answer the questions based on the information that we have here. So, for example, in the first question, what is the correct word? Do or does? Does. Does. that is correct? Ajá. Porque el sujeto es Albert, right? So, what does Albert have to do on Thursday? is it? Entonces, ahí revisamos la oración y vemos que la respuesta... perdón, la conversación y vemos que la respuesta está en la primera parte. y ahí contestamos acerca de Albert él dice que chequea la producción y escribe un reporte entonces le pueden poner he checks he checks the production he checks the production and writes a report about it he checks the production and writes a report about it right and I'll see you next time para que hagan las demás I'll see you next time 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 you 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 Gracias. 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 I'm going to do for number two. What is the correct auxiliary? Why does Kevin need help? Very good, Sayuri. That is correct. Thank you so much. Why does Kevin need help? What is the answer for that question? Because, because he needs to move some boxes. Excellent. Because he needs to move some boxes. Good. Number three. Do. 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 That's correct. Thank you so much. It is do. Why do you think? I don't know who. Who? Who do you think is going to help Kevin? Mr. Mr. Rees. Mr. Rees. Mr. Rees. So, yes. You just have to. Mr. Rees or I think. Pueden poner I think. Yo pienso. I think Mr. Rees. Is. Is. Who do you think is going to. Lo pueden dejar asi. I think Mr. Rees is. O le complementan asi como esta ahi. Is going to help Kevin. And the last question. Number four. What is the correct auxiliar? Does. 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 So, we are highlighting. Does. Okay. What does Mr. Rees do on Thursday? Does. He works. He works. On Thursday. He works. Mm hmm. That is a good option. He works. On Thursday. He works. Realmente no dice ahi. Verdad. Pero. Podemos poner. He works. On Thursday. Okay. He works. On Thursday. Because. Dice. Que horas. Termina de trabajar. Creo. Los bien. Mm hmm. Si. Pregunta. Alguna. Informacion. Por ahi. So, yes. But. It's like. No es muy. Claro. Siento yo. But. Yes. It's a good option. Okay. Then. Fill in the blanks below. To complete the sentences. Use the words. In the apple boxes. Before that. Yeah. Me estoy olvidando. Check your asistencia. Ay Dios. Okay. I'm going to check attendance. And then. We will. Continue. With. Our exercise. Here. Alejandra Guadalupe Merino. Alejandra. Amelia Georgina. Present. Arlene Natalie. Present. Thank you. Full member. Thank you. Cristóbal Alfonso, present, Jacqueline Priscila, present, present, ok, Jessima Marjorie, present, thank you, José Eden Nielsen, Karen Rocío, present, Carla Verónica, Kenny Alice, present, Larissa Natalia, Luis Enrique, María Santos, present, Marvin Ovidio, present, present, Dani Melissa, present, Silvia Marina, present, Vanessa Janet, present, present, Bernice Idalia, Wendy Carolina, Wendy Esmeralda, present, Ok, now I'll explain the exercise, ok, ahora vamos a hacer planas, vamos a estar practicando lo que es la estructura de cómo formar las preguntas. Acuérdense que aquí tienen la ayuda, verdad, del cartelito donde para que vayan recordando el orden en caso que necesiten revisar, verdad. Entonces, Ok, Ok, And then, eh, Vamos a escribir las preguntas acá, donde el ejercicio que nos quedamos acá está. Y tenemos, eh, Y tenemos, eh, ya la palabra, la WH word nos está ayudando con lo que vamos a comenzar la pregunta. Por ejemplo, vamos a hacer la primera como ejemplo, dice, fill in the blanks below to complete the sentences, eh, is the words in the, in the box that we have here, verdad. Eh, Thomas studies at college. Aquí me da la oración, dice que Thomas estudia inglés en la universidad. Entonces, ahora vamos a preguntar dónde estudia Thomas. Y le podemos agregar English. Entonces, tenemos la palabra WHERE, que es lo que me está dando, porque yo quiero hacer la pregunta con, eh, WHERE. Ok. Entonces, WHERE, el sujeto. DAS. 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 WHERE DAS, luego del, el, el auxiliar. El sujeto. WHERE DAS, Thomas. DAS. O Öz은, luego del, el verbo. El verbo. Recuerden que en las preguntas no le agregamos nada, verdad, lo dejamos simples. WHERE DAS, Thomas, study. English, ok. Ya hice la pregunta. Para la oración que tienen ahí, deben de hacer la pregunta, empezando con la palabra que se nos da ahí. la WH word y ahí nos quedó ya la primera recuerden la oración es Thomas estudia inglés en la universidad entonces yo hago la pregunta usando where a donde estudia Thomas inglés where does Thomas study English ok y así van formulando las demás preguntas en la 4 en la 4 háganme el favor de corregir en vez de poner who este ponemos where porque esa está mala esa palabra y no sé por qué quedó who entonces en la 4 vamos a a escribir la pregunta con where recuerden where no who y ese who pues ahí lo pueden no sé tachar ahí busquen algún colorcito para tacharlo no sé tal vez este sea bueno para que se acuerden que el who no hay who ah no where tendría que ser con where no con who que es el who el que acabo de de tachar recuerden eso en la 4 hacer la pregunta con where and then let me stop sharing y antes que se me olviden lo voy a habilitar para que todos puedan compartir y ahora vamos a completarlo el ejercicio en grupos no 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 Gracias. Hola. Hola. ¿Quién está allá? Hola, hola. ¿Quién puede compartir? No salen las oraciones. Voy a intentar compartirlo porque soy desde el teléfono, permita. Ok. Gracias. Hola. Hola. Ahí estamos. Un baile. Empezamos entonces con la segunda. Ok. ¿Quién puede compartir? ¿Quién puede compartir? Sí, sería Ahí sería Taz Sí, guarda Sí, creo que complementa la oración Perdón, no la escuché Lo que después de eso va el sujeto y después el verbo No me toca Sí, sería Sería guardas, here Vives en In London No, yo no diría, prea Gracias. En quizás sería solo live, pero no sin la S. Live in London. Ok. Sería, where does her live in London? Where does her, acuérdense que si solo ponen el her, solo se queda en su, su que. Entonces el sujeto es completo, her friend. Y no le agregamos el en Londres porque entonces estamos contestando en la pregunta. Sería, where does her friend live? Sí, where does her friend live? Sin S, porque acuérdense que en la pregunta, S. En la 3 sería, what do? What do is that? Susan. ¿Y para Susan usaríamos do? Das. Das. Ajá. What does? Y luego de la auxiliar das, ¿qué va? Susan. Susan. Study. Ajá. ¿Qué estudias, Susan? What does Susan study? Sin S, acuérdense. ищ. Mm, mm. We don't know what the fuck does. Gracias. Eva. Judas. Eva. ¿O sería Judas? Sí, sería Eva, ¿verdad? ¿Verdad? Eva Liv. ¿Sería Liv? Sí. Sí, ese, ¿verdad? Ajá, correcto. Ajá, correcto. Ajá. Y su hermano, su hermano, siempre. Ajá. 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 Gracias. 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 Hola, ¿me escuchas? Sí, ahorita te escucho. Solo que estoy pensando la número tres. Puede ser ahí como... Siempre estaría utilizando el where. O sea, así como inician, solamente la cuatro es... O sea, está mal pu. Eso lo tenemos que subrayar, pero como todavía no hemos llegado ahí. Ajá. Ah, entonces... No sé cómo ordenar la iglesia, pero estoy pensando... Como, no sé... No sé... Materia es como subject, algo así, ¿no? Como... Como... What... What subject does... Pero es que se puede ver, ¿verdad? What subject does Susan... Study... Algo así. No. O sea, como que... Hola. Sandy. ¿Me escuchas? ¿Ah? Ajá, como que... ¿Cuál es la materia que estudia Susan? O sea, what... What subject... No sé si es en materia. Study... Pero... Entonces sería... Pero sí, perdón. ¿O siempre tiene que ir el word? Porque acá... Sí, siempre... Por ejemplo, en las primeras partes... Ah, pero allí se está de English. Ajá. Así como lo estaba planteando, está bien poner qué materia estudia Susan. What... What subject... Does... Susan... Does... Susan... Does... Ok. O simplemente, ¿qué estudia Susan? What does... Susan study? Ajá. Esa sí. Es la tenía. Pero... Cualquiera de las todas está correcta. Como la segunda. Ajá. Ok. What does... Susan... ¿Qué es la materia? Ok. Entonces escriba la... Así como lo estaba diciendo, en la pantalla. Creo que no... En la primera opción. O la otra. Sí, en donde dice... La pregunta, donde se está formulando la pregunta. Creo que está del teléfono, ¿verdad? Ahí se hace más difícil. Sí, el teléfono está más complicado. Muy bien. Creo que puede... No, no puedo. Entonces acá... O si no, escribámoslo en un cuaderno, no sé. Sí, yo solo estoy escribiendo en... ¿Cómo se llama? En el material, pero como no... Creo que del teléfono se le hace difícil. Lo sé, si gusta, escríbalo en el chat. ¿Sería la... Hola. Hola, me escucho. Pero no faltan las dos ¿Cómo se creí? No la escribí 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 Pero esa es La dice a mí Where are... No, es que sí, no me acuerdo cómo es Where are you live? Your friends? Acuérdense que aquí no vamos a mezclar am, is, or are Where are you live? Es no correcto En vez de are, acuérdense que es que vamos a usar auxiliar Where? No, antes del your Después de what, después de where, después de which, va el auxiliar Do or does What do you do? Where do you... Ajá You sin ere Where do you... ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? No puedo ver cuando alguien está... ¿Cuál era la pregunta? Your friends live in London Ajá ¿Como su amiga vive... ¿Cuál era la... Where do you... ¿Cuál era la oración? La dos. Her friend lives in London. Esa es. Entonces, where y como el sujeto es su amigo o su amiga, igual sería tercera persona. Her friend, no your. Entonces sería where does her friend live? Her friend lives in London. No le puede poner in London porque entonces está respondiendo. No, la respuesta es que la respuesta es her friend lives in London. London. Entonces en la pregunta no vamos a poner in London. Where does her friend live? Esa sería la pregunta. Correcto. Gracias. 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 subí en el chat porque es difícil escribirla la número cuatro igual se podría como o who lives where does eva live excelente correcto so what do you see who lives in new york donde vive eva como la pregunta es dice que eva vive en nueva york entonces la pregunta sería donde vive eva por eso sería correcto where does eva live no así es where does eva live ok 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 Hola, María. Hola, María. Hola, teacher. Es que hemos terminado y con las compañeras. Sí, me quedé con un grupo que van por la 3. Ah, bueno, entonces queríamos ver si, como dijimos que hoy no nos visitó la teacher. ¿Será que estábamos bien, teacher? O... Déjeme ver desde la 3 y ahí le voy. ¿Where does Thomas study English? ¿Where does her friend live? ¿What does Susan study? ¿Where does Eva live? Ok. ¿Does his brother get up at 6 o'clock in the morning? Está bien estructurada, pero sería rara una pregunta donde le digan, su hermano se levanta a las 5 en la mañana y le contesten, su hermano se levanta. Lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿Where does his brother get up? Podría ser, ¿no? ¿When does his brother get up? Hasta ahí. Porque, ajá, si me da el tiempo, es como que está respondiendo. Ajá. ¿Where does... When does his brother get up? ¿Otra, bueno, ajá, sí. Ahí tenemos when, así es que ahí nos quedamos. ¿When does his brother get up? ¿Cómo va a ser Mr. Brown a trabajar? Excelente. ¿De supermercados? ¿Qué es? Ok. ¿Qué es? ¿Luego de das, qué va? Ah, sí. Aquí tiene razón. Let's say it. El sujeto. ¿De supermercados? ¿Y sell sería el verbo al... Ajá. What does the supermarket sell? Where do they travel on holidays? Ajá, correct. And then... Nine. What the... Recharge. Después del sujeto, necesitamos el verbo. En este caso sería, ¿qué hace? ¿Qué hace Recharge? Ajá. Al inicio pensábamos así. What does Richard do o das? No, pero no. Se puede poner los dos verbos. No, porque el primero es auxiliar, das. Y el segundo sería el verbo, do, hacer. Ah, entonces sería... Así. Ah, sí. What does Richard do? Sí. Okay. He reached a teacher and he teaches English. Okay. Y la última, what does the bus go? Okay. Y la última, entonces, sería así, ¿verdad? Where does the bus go? Sí, podrían dejarle this bus, este bus. ¿A dónde va este bus? This, en vez de the. Ah. Ajá. ¿A dónde va este bus? Where does this bus go? Muy bien, muy, muy bien. Si se fijaron, fueron correcciones bien pequeñas. Okay. Okay. Bueno, voy a darme una, quizás, o no, quizás vamos a cerrar ya. Sí tengo un grupo que va bien atrás, pero lastimosamente, pues, igual ya casi no hay tiempo. Okay. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, teacher, solamente eso era. Gracias. Okay, you're welcome. Okay. You're welcome. Tengo el grupo. Okay, veamos. Tengo el grupo. Tengo el grupo cuatro. El grupo cuatro, ya chequeamos las respuestas. No sé si del grupo uno o del dos, alguien quisiera compartir para que chequeemos. No sé si quieren que chequeemos. ¿Alguien de los grupos que quiera compartir? Sí, terminaron. En el grupo cuatro, en el grupo donde estaban María, Silvia, Larissa y Arlene. Sí, sí, chequeamos sus respuestas. No sé si el grupo uno o dos quisieran chequear. Luego, pues, sé que iban, pues, el grupo tres, como se les dificultó un poquito. A veces es más difícil compartiendo desde el teléfono, entonces eso atrasa un poquito más. Pero en general, bueno, felicitar al grupo de María, ¿verdad? Con Silvia, que, pues, lograron finalizar el ejercicio y las correcciones, pues, fueron mínimas. Los demás, no sé si quisieran revisarlo o lo mandan al grupo de WhatsApp para que yo lo pueda ver y mañana hacer un repaso en base a las respuestas que se miren. También pueden compartir también la imagen, una captura del ejercicio resuelto al grupo o me lo pueden mandar a mí para que mañana, pues, hagamos un repaso. Bueno, si encuentro algo que haya que mejorar, ¿verdad? Recuerden que eso es, el objetivo es mejorar y aprender bien, ¿verdad? Vamos por buen camino. Sé que al principio es difícil eso de estar, pero sí, tenemos que acostumbrarnos a la estructura, porque a veces es lo que nos dificulta, ¿verdad? Tratar de traducirlo y las estructuras, pues, no son igual en español que en inglés. Uno puede formarse un mapa, tratar de imaginar cómo van las cosas, pero lo mejor es practicar mucho las estructuras hasta que ya las mecanizamos. Ya no pensamos en, ah, primero sujeto o era primero la palabra WH, ¿qué va primero? Ya después ya solo se hace, se mecaniza el proceso y ya no es que queda por ahí guardado. Entonces, si no hay preguntas, eso sería todo por el día de ahora. Y mañana, pues, continuamos con eso. Apenas estamos empezando el tema de las WH questions. Y, pues, es bien similar a las yes, no questions, como vieron al principio de la clase. Así es que nada de que tenerle miedo. Es que felicidades a todos, vamos haciendo un buen trabajo y también están casi siempre los mismos, súper puntual. Las personas que escribieron en el chat, ya les, ya están por ahí la asistencia, así es que no se preocupen. Y, pues, son los mismos que estoy viendo por acá, ¿verdad? Que están aún en la meeting. Así es que para no entretenerlos más, pues, ya le voy a poner ahí el doble chequecito, porque sí son los mismos. Solo Silvia creo que ya está de regreso, alguien que se le había ido al inter. O se salió del grupo, pero ya la veo por ahí conectada. Ok, so, sleep well and see you tomorrow. Ok, thank you, teacher. Good, see you tomorrow. Bye, bye. Bye, tomorrow.